Música Bueno, no sé si te metas, si te hayas metido a las redes sociales en los últimos días, pero has igual que te he ido. Una sensación es un artista que le llevó mucho a la gente en aquella década de los noventas y que estuvo 16 años desaparecida de los escenarios. Para mucha gente no existía, por ahí hubo rumores muy feos alrededor de ella, de que yo recuerdo haber visto un programa en televisión, no lo vi yo que me lo hayan platicado, que habían dicho que la cantante Linda había fallecido y mucha gente se queda con esa idea. Y 16 años después, pues apareció en la Ciudad de México, junto con todos nosotros. Yo creo que con muchas agañas, por decirlo de alguna manera, se subió a este escenario con 25 mil personas alrededor. Y lo demás ya es historia y lo hemos estado viendo en las redes sociales. Y aquí va a estar FEI, JNS, Calvo, Desacados, Beto Puevas, Litsi, OV7. Bien, tomó la decisión y determinamos cuándo y cómo. Ha sido súper, súper padre. Ella está feliz, nosotros también, y el público también. Para dos cosas, para divertirnos y para divertir al público. Así es que, bienvenidos todos los noventeros, y hay muchísimos. Nosotros tenemos una linda relación con ellos, lo hemos platicado. Bueno, en Noventas Pop Tour fue pensado durante la gira de OV7 y Cabal, yo pensé en cómo podía hacerlo un poquito más robusto. Así es que desde un inicio, por lo menos en mi cabeza, estaban ellos invitados. Ha sorprendido muchísimo los niños, cómo han reaccionado, se saben las canciones, han repetido conciertos. Las firmas de autógrafos que hemos sido van, realmente como los fans, no nada más porque van los papás que los llevan, sino ya realmente como fans. Entonces, para nosotros ha sido increíble, para todos los artistas, y hasta, en especial para Caló, para nosotros que nos dicen, ay, no, no, nos gusta este grupo nuevo. Y decir, ay, que tengo la gran padre. Entonces, de verdad, ha sido un padre del mercado que hemos abordado. Abarca todas las edades, desde los noventas, siempre gustamos a los niños, ahora tuvimos la firma de autógrafos, había muchos niños sabiendo, oye, ya ves esta canción, y con cartas, y, o sea, una borra y una admiración muy especial. Imagínate, nos sentimos honrados, muy, muy agradecidos. Y gente mayor, había una señora como de 70 años, diciendo que nos ha seguido toda la vida, y que le daba gracias a Dios que le diera la vida para conocer a Caló. Imagínate esas palabras de una persona mayor que, además, aguantó, estuvo bailando ahí toda la firma de autógrafos y saben las canciones. Abarcamos Caló, abarca todas las edades y el noventas con Tur también. Un termómetro de ellos, te lo pongo, por ejemplo, es mi hijo, que tiene 7 años, y tiene el DVD de noventas, tiene el de Caló, tiene los posters, tiene la colección. Es fan, entonces, me puedo imaginar que miles así. Entonces, nos sentimos, imagínate, muy atragados. Existió el noventas, y probablemente hubiera existido nada más. Vamos a poner el ejemplo de Caló, el reencuentro de Caló, o el reencuentro de las JNS, o el reencuentro de OV7. El noventas está jalando a toda la familia, y eso es lo que ayuda a trascender a que los músicos, a que los niños, los millennials específicamente, o la nueva generación que no sé cómo se le va a llamar, o si es que ya tiene un nombre, no lo sé, escuchen lo que escucharon sus papás. Que sepan que hay ahorita un ritmo padrísimo, que es el reencuentro, un ritmo padrísimo, que es el urbano. Que las letras, algunas nos gustan, algunas no nos parecen tan universales como para que todos los niños las escuchen. Y no estoy criticando, al revés, estoy diciendo que me gustan. Pero me parece que en los noventas y hasta en los dos miles había letras, el contenido era un poquito distinto. Y en este momento, pues qué bueno que esto sea un generador de opciones para que los niños de siete años, como Pablito, el hijo de María, no nada más por ser hijo de María, sino por la edad que tiene, pueda escuchar o le puedan llegar. Por algún lado, le salpiquen otras opciones. Donde había cosas desde muy rosas, como tú, mi complemento, mi media naranja, hasta no es obsesión, hasta ponte atento. Todas las letras de calor que hay que ponerles atención, son letras súper propositivas, que creo yo que en este mundo, en este momento, no cae nada mal. Yo, como siempre lo he dicho, y me parece que lo que he dicho, pues lo sostengo. Aquí caben todos los noventeros. Mexicanos, colombianos, argentinos, españoles, italianos. Hay una larga lista de gente que se ha querido subir y otros que nosotros hemos buscado. Tengo entendido que terminó esta gira y no necesariamente por el talento de ellos. Siempre hay intereses. Lo que escuché, el mismo Apio, en una entrevista, era que había intereses distintos entre quienes los manejaban. Y eso es un tanto noventero, ¿no? La verdad. Creo que ahorita, si hacemos comunidad y nos ponemos todos como hemos estado haciendo las cosas, el resultado es positivo. Más, hasta ahorita no lo sé. En lo personal y como representante del video ahorita aquí, a nosotros lo que nos llamó mucho la atención de esta gira es no solamente lo que pasa arriba del escenario, sino también lo que pasa dentro del escenario, la convivencia, el trato, la atención. Yo le decía a Ari, y les decía a ellos, Ari muy bien podría estar hoy en su oficina trabajando desde un escritorio. Y se tomó también la molestia como nosotros. Y no molestia, o sea, la atención de darles también a ustedes el tiempo de levantarse a las seis de la mañana y estar todo el día con nosotros haciendo promoción. Y yo creo que eso se ve reflejado, tanto arriba del escenario como detrás del escenario. Y es la gran unidad, la gran demanda que hay. No hay añegos, no hay estrellas, por así decirlo. Empiezo con el tercero. El primero es la parte económica. Si estamos de acuerdo, el segundo es la pregunta obligada. ¿Estás dispuesto o dispuesta a compartir el escenario y lo más preciado que tienes de tu carrera, que son tus éxitos? Entonces, si es un sí, ahora sí tomo un vuelo, tomo un avión, tenga que ir para poder practicar el caso que yo iba fuera de México. Y en caso de que no, no. ¿Sabes qué pasa? Que de repente no nos acordamos de los nombres, ¿no? O de las canciones. A pesar de que ahorita, pues la ola noventera, nuestra generación, es la generación que está haciendo los cambios más importantes a todos estos milenials que de repente decimos si es que estos milenials es quien inventó las aplicaciones y todo eso. Nuestra generación también. Entonces hay una conexión que de repente no queremos ver. Hay muchísima música. Muchísimo. En los noventas, que fue antes de la digitalización, que fue el cambio de las plataformas, el cambio de consumo de la música, había demasiada música muy buena. Empezaban todos los sonidos electrónicos que en los ochentas, hasta finales de los ochentas empezaba a suceder. En los noventas se trató de eso. Los pocos o muchos productores que produjeron discos en ese entonces deben de ser multimillonarios todavía de todo lo que se producía. Y vuelvo a lo mismo, se empató canciones desde Gianluca Iñani italiano hasta NEC en Italia con Laura Pausini en Italia con Mónica Naranjo con Marta Sánchez con la onda OB7 porque ya éramos OB7 la onda vaselina todavía. Nadie sabía que iba a estar linda ni nosotros tampoco. De hecho, su camerino decía invitado especial, pero invitado y arroba. O sea, y decía sexo, invitado, invitada, especial. Entonces nos dimos cuenta antes de empezar el show. Y creo que también eso tiene mucha magia y yo agradezco que sea de esa forma porque también nos tiene emocionados, ilusionados día a día, que pasen cosas diferentes. no es el mismo concierto todas las veces, siempre tiene algo especial. Lo estamos disfrutando más que nunca en la vida, desde la promoción, desde los ensayos, preparándole nuestro espectáculo de los noventas, cuando se suman las colaboraciones. Lo estamos viendo desde otra perspectiva, más maduros y disfrutando, disfrutando cada momento porque sabemos que nada es para siempre. Entonces estamos valorando mucho este regreso, somos muy afortunados, nos sentimos de verdad súper bendecidos y además, como dices, Alex Sintek para nosotros fue alguien muy importante que hizo los dos primeros discos del lengua de hoy y el de Ponte Atento y nuevamente reencontrarnos en un noventas pop tune con él. Cantábamos Capitán, cantábamos este Ponte Atento, Ponte Atento y tocó con nosotros Ponte Atento y volvemos a reencontrar después de tantos años y que Ari nos haya juntado fue increíble y ahora el calor de Yabú de nuestro disco también hizo una participación y una colaboración que cantó Fiesta Party Capitán nuevamente y entonces nos sentimos muy, muy bendecidos.